Y es momento también de enlazarnos con mi compañera Amairani Gutiérrez, que nos da también información para el día de hoy. ¿Cómo estás Amairani? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi querida Rocío. Como siempre es un placer saludarte a todos nuestros auditorios. Pues déjame comentarte que la Tesorería Municipal invita a todos los contribuyentes a realizar el pago de su puesto predial 2023 con descuento para todos los morelianos. Esta mañana en rueda de prensa, el Tesorero Héctor Gómez Trujillo detalló que como parte de la campaña de recaudación del 2023 y con la finalidad de que los contribuyentes lleven al corriente sus pagos, este año podrán obtener el beneficio de pagar en enero con el 10% de descuento directo al impuesto y en febrero con el 5% de descuento respectivamente. Asimismo, bueno, puntualizó que únicamente en los meses mencionados, en los que los contribuyentes mencionados, jubilados y con alguna discapacidad física permanente, podrán acceder a que se aplique la cuota mínima vigente para el año 2023, es decir, los meses de enero y febrero. Y bueno, es así que para solicitar el beneficio se debe de cumplir con ciertos requisitos que deberán de llevar a los módulos de atención para la cuota mínima. Estos requisitos para la cuota mínima, en este caso para los contribuyentes pensionados y jubilados o con alguna discapacidad, se los comparto mi querida Rocío, deben de no tener una propiedad que sea mayor a los 1.200 millones de pesos, a 1.250.000 pesos, perdón, y también no deben de tener ningún tipo de adeudo o recargo anterior, tienen que estar al corriente. Y bueno, en caso de que alguna persona con estas características ya se encuentre imposibilitada de acudir directamente a las oficinas de tesorería municipal, que bueno, ahorita hay bastantes módulos donde se están haciendo los pagos, pues pueden firmar una carta a poder para que alguien más pueda hacer el trámite por ellos. Decirte que bueno, también se pueden pagar a través de línea, a través de la página www.morelia.gov.mx, de una manera segura y ahí realizar sus pagos para que les complique. Aunque todavía el 80% de las personas que acuden a hacer su pago de impuesto previal lo hacen de manera física, pues también existe esta opción, mi querida Rocío, mediante línea. También en cualquier modo de atención podrían realizar el pago a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes. Y bueno, también con el pago oportuno de impuestos, pues el ayuntamiento realiza más obras y más trabajos a la población, que ese es el beneficio, porque luego bueno, decimos a dónde va el pago de todos nuestros impuestos, pues justamente se ve reflejado en muchas de las ocasiones pues en el tema de las obras públicas, algunas mejores cosas en la ciudad y todas esas cosas. Y bueno, también estuvo presente el director de inspección y vigilancia, Adolfo Vallecino, quien detalló que en lo que respecta a la revalidación de las licencias de funcionamiento también tendrán los mismos descuentos del 15% en enero y febrero, respectivamente, en los módulos de manantiales, Lázaro Cárdenas y en Canaco, sobre el Boulevard García de León. Pues ahí está la invitación para que todas aquellas personas se acerquen a Mayrani, que también pues existen ya hoy día, estas dos opciones de realizar en su pago y también me parece una excelente alternativa el que alguien más pueda hacerlo si es una persona que no se puede trasladar tan fácilmente. Te agradecemos mucho la información y te enviamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, mi querida Rocío. Estamos al pendiente y a la orden. Nos escuchamos el día de mañana con más noticias.